¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en The Place of Rock, listos para darles la noticia de que ya salió la primera fase, por así ponerlo, como lo anunciaron de las bandas del Force Fest 2018, que va a ser en Teotihuacán, este 6 y 7 de octubre. Dado que ya tenemos un video anterior que aquí vamos a poner hablando de la liga, para que puedan ir a verlo, donde anunciamos que ya habían algunas bandas como System of Falldown, Alice in Chains, Asesino, Combat Kids, Dokken, había varios grupos que ya estaban y que ya solo sirvió un poco para confirmar su participación en este evento, pero ahora sí que vinieron varios avisos que fueron unos que otros sorpresivos, dado que va a haber el cierre de la banda que ya muchos sospechaban y que pues sí fue, van a venir grupos como de diferentes géneros que van a dar un poco de versatilidad a todo lo que va a ser este evento. Entonces vamos a comenzar mencionando a la verdadera banda que ahorita va a llamar gente, aparte de System of Falldown, el siguiente fuerte que va a estar en esto, que justo aquí está, va a ser Slayer, ellos van a estar dando lo que entrecomillados va a ser su gira de despedida, dado que ya ese grupo que ya lleva más de tres décadas de música, que lleva más de diez discos pues con grandes canciones de thrash que nos han hecho menear las matas más de una vez, pues resulta que ya se están despidiendo y Force se está haciendo cargo de hacernos creer que realmente esta va a ser como parte de su gira de despedida de su última participación en México, aquí se van a dividir las opiniones, unos van a creer que es falso y que en su gira latinoamericana que anunciaron para después van a regresar para cerrarlo a lo grande, mientras que otros van a pensar que sí, efectivamente este va a ser su última vez aquí. Entonces desde nuestro punto de vista Mario y yo les recomendaríamos que dadan las sospechas y si tienes la posibilidad y la capacidad de ir vayas, porque posiblemente si sea la última vez y hagan una gira más bien sudamericana y ya no vengan para acá, entonces igual y así sería la última oportunidad, o igualmente arriesgarse al hecho de que tal vez vengan después, ahora sí que todo va a ser en base a lo que ustedes quieran, pero es un hecho que la banda de Tom, Kerry, Gary y Paul van a venir a destrozar el escenario con su thrash, aseguro que va a ser una gran presentación llena de energía, de furia y de fuego, entonces va a estar bastante bien, junto con System como para cerrar lo que sería este evento. Bueno, también en lo personal hay un grupo que me llamó la atención porque los llevo esperando ya años y es un grupo que ha sido de mis consentidos mucho tiempo que es The Use, comprendo que para la oleada metalera tal vez este es un grupo que no vaya a resaltar demasiado, pero en lo personal me gusta muchísimo, tienen lo que viene siendo promocionando su nuevo disco de Canyon, entonces es una presentación que no me voy a perder y que espero disfrutar al máximo, con la gran energía que The Use sabe que es de Brinda Bird, siempre se ha encargado de dar muy buenos shows, entonces veamos qué es lo que traen, uno que me llamó la atención que va a venir y pues ahora como solista dado que Twisted Sisters ya tronó, es The Snyder, pues no sé realmente qué es lo que venga a tocar, si alguien conoce canciones o tiene idea de qué es lo que viene, por favor aquí en la caja de comentarios pónganos un link o díganos algo porque yo siento que va a venir a presentarlo de Twisted, pero él solito, entonces realmente ahí no sé qué esperar, solo sé que es una gran leyenda dentro de todo lo que es el glam y todo lo que es el metal, entonces será algo interesante verlo. Y siguiendo con lo que es el glam, Steel Panther también viene, que es un grupo que en lo personal tampoco me es de mucho agrado, comprendo que ha tenido problemas porque muchos lo consideran más como una burla o como satira y que no está tan apegado al género, que realmente son más unos payasos, pero ahí varía porque hay personas que lo consideran un gran grupo, entonces esperemos que quienes quieran disfrutar de Steel Panther lo hagan y quienes no, mejor no hablar mal de ello. Un grupo que conozco ligeramente pero que sí ya más o menos había escuchado hablar de ellos es Pop Evil, pues ellos son muy versátiles, son como un rock más grunge, pero que de la nada sí sacan toques metaleros, que espero no me salten a la yugular pero que se me hicieran como un Godsmack un poco más el son, entonces pues es un buen toque como para ir variando lo que se va a ir presentando en los diferentes cinco escenarios que ya se confirmaron que van a ver. También va a estar Armon Sein que pues quienes ya más o menos sabemos qué onda con los grupos de metal de antaño, son un grupo que desde el 82 vienen destrozando escenarios, son un grupo de heavy metal ya como de culto clásicos, que si tienen la oportunidad de ver vayan a verlos porque será seguramente una presentación inigualable increíble y podrán ver dentro de lo que todo lo que sería como una leyenda dentro del género aunque un poco tal vez no tan conocida. Otro grupo que se confirmó pero ya hace unos días fue Hypnose, es un grupo de avancrad, vamos a decir metal, que es metal vanguardista como también se le conoce, que se caracterizan por incluir como que elementos fuera de lo común dentro del género, entonces sería como para una cosa más experimental, más coquetona, sería una buena presentación que ver. Y bueno, hay ya después una gran lista de bandas que varias no las conoceríamos ni de nombre ni de nada, pero vamos a mencionarlas a todas. En este caso está Black Dog Prowl, So This Is Suffering, Acacia, Operus, Rey Toro, Critical Assembly, Salvador y Los Leones, Never Again, Avatar, Mexica y Semican, que pues ese es un grupo que llama la atención y más que nada que lo pongan tan abajo, dado que tiene bastantes seguidores, ya estuvo hasta en el Waken, es un gran grupo que yo lo hubiera puesto un poco más arriba, pero va a estar bien ver su presentación aquí. Y pues cabe resaltar que ellos mismos después en un comentario en Facebook, pues colocaron de que realmente esta es solo la primer fase que van a seguir lanzando, como lo han hecho seguramente de estar publicando una imagen o una imagen de los posters oficiales de cada grupo, que ya nos tienen acostumbrados. Y pues también esto sirvió un poco para recalcar que ya había mucha gente especulando que era falso, que era fake, que seguramente iba a ser un fraude y todo esto, y pareciera ser que como en el Helland Heaven esta empresa sí se quiere tomar en serio este evento, y está trayendo hasta ahora lo que son varias bandas coquetas, y que valdría la pena, pues ahí tal vez sí, tal vez no, porque Slayer, el System of a Dawn, están trayendo grupos que saben que jalan gente y que solo por ellos van a ir muchos. Aquí discutiendo un poco con Mario, decíamos de que hay posibilidades, unos lo están considerando como el Helland Heaven un poco más fresón, otros están diciendo que más bien está un poco más true, otros están diciendo que está muy mal, otros que está muy bien. Este es el tipo de eventos que se da la controversia como todos los festivales en México, siempre causan controversia porque siempre van a estar los que dicen que se quieren que sea mejor así y así, otros que dicen que está muy bien. Entonces al final de cuentas aquí lo que estamos teniendo es un cartel bastante bueno, y ahorita ya me vi ahí porque finalmente con Slayer, con The Used, con Pop Evil, Semican, This Nighter, Alice in Chains, System of a Dawn, con NOFX, Devil Driver, Asesino, Carcass, Pestilens, ya como que ya hay una lista de varios que llaman la atención que al menos a nosotros si nos interesa ir a ver. Entonces más que nada regresamos a lo mismo, ¿no? Hay muchos que van a estar echando pestes, hay otros que van a estar aclamando, simplemente vayan los que quieran disfrutar del evento, porque finalmente también está el festival en Monterrey que va a estar presentando igual grandes bandas, como por ejemplo Cannibal Corpse, Nightmare on Dead, Municipal Waze, van a haber un montón de grupos allá también, lo cual eso sí es algo que me molesta mucho, porque finalmente están haciendo que en un fin de semana y en especial el 6 de octubre se vayan a dividir mucho las masas porque unos van a querer ir allá, otros acá. Eso sí estuvo muy mal plan, no sé si es algún pique entre las empresas que estén organizando cada evento, pero pues bueno, en este caso que es el Force Fest de lo que estamos hablando, es un festival que hasta ahora va decente dentro de lo que cabe, aquí también van a haber muchos que tal vez hasta ahorita no se convenzan, van a haber otros que ya seguro ya tienen su boleto ahorita, finalmente eso es lo de lo que se va a tratar, que vaya la gente que quiera ir al final de cuentas, y pues solo queda esperar realmente, ver que siguientes bandas se llegan, porque ellos están prometiendo detalle internacional, los hace, si trajeran a Vigemont, si trajeran a Land of Gold, a Tess también, no sé, hay varias bandas que están por ejemplo ahorita con Slayer, no sé si se vayan a jalar de esas, hay un montón de otros grupos que pueden traer de buena calidad, y que esperemos salga algo bueno de ello, también porque el boleto a pesar de todo está a buen precio por lo que se está viendo, pero también hay que ir previendo todo lo que va a ser ir a Teotihuacán, donde se van a hospedar, el transporte, entonces sí, este evento ya está pues en marcha, ya está para que vayan preparándose, y en todo caso estaremos subiendo aquí, cuando ya salga un cartel completo ya con todas las bandas, igual agregaremos y platicaremos ya más a fondo acerca del cartel completo y de lo que esperamos de este evento, y pues este video es un poco más corto, porque realmente era solo como un anexo, una complementación a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de cuando fue la conferencia de prensa y ya se anunciaron las primeras bandas, en este caso ya se confirmaron más, entonces solo queda esperar a ver que siguen anunciando, y esperamos verlos en el Force Fest, donde también estaríamos haciendo la reseña de todo el evento en los dos días, esperamos les haya gustado este video, denle manita arriba y suscríbanse al canal, si les gusta este tipo de contenido, igual darle a la campanita para que les llegue una notificación, cada vez que subamos video, estamos felices en este momento, Mario y yo les agradecemos mucho que ya lleguemos, pues más de 300 suscriptores, ese era un número que no esperábamos ver tan pronto, y pues a lo largo de lo que hemos hecho, entonces agradecemos mucho que les está agradando este contenido, y que nos estén siguiendo y apoyando, que eso nos motiva mucho, bueno, esto es el Place of Rock, seguiremos subiendo regularmente videos, muchas gracias, bye, buenas noches.